Buenas, ¿qué tal? Oye, que yo soy Novatanis, que es mi primer día y la verdad que me tiene un poco perdida, me acabo de descargar la aplicación y bueno, a ver si puedo ver aquí lo del chat para que me puedes escribir. Ah, mira, sí, sí, ya os leo, primer paso conseguido. A ver, bueno, sí, en el Pirineo francés-catelán, en Font-Romeo, que estamos a unos 1700 metros de altura y me he venido aquí porque estoy preparando el Campeonato del Mundo y hacemos una primera fase de la preparación en altitud, entonces los entrenamientos son más duros porque no hay oxígeno y pues nada, respirar más y luego hacer la siguiente parte de la preparación ya en España para irnos la semana del 19 al 27 al Campeonato del Mundo, o sea, voy a apuntaros todos ahí la fecha, yo compito el 24, pero eso, con muchas ganas y sobre todo también de contar con vosotros y que estéis ahí empujando. ¿Cuál es el consejo que le das a los jóvenes que estamos sub-14 para sub-16? Pues, lo más importante, o sea, evidentemente, pues eso, entrenar el compromiso, como digo yo, sobre todo cuando somos más mayores, pero disfrutar muchísimo del camino. Al final es lo que nos lleva a estar, bueno, pues eso, ¿no?, de manera bastante con el día a día y es verdad que a veces también, pues eso, no nos sale una competición como queremos o nos sale una pequeña lesión o a lo mejor hemos estado más ligada con los exámenes y no hemos podido rendir igual, pero lo importante es tener constancia, seguir y disfrutar. ¿Qué sentiste al dejar todo para dedicarte a la marcha? La verdad que la primera decisión fue a los 15 años y me acuerdo que me costó muchísimo porque al final estoy dejando de lado a mi familia, a mi entorno, era algo que quería, pero es verdad que también le dije a mis padres que tenía muy claro que quería ser deportista profesional y que quería apostar por esto y hacerlo compatible. Entonces es una experiencia de vida que si volviera a hacer, tengo súper claro que volvería a hacer deportista alto rendimiento. ¿Cuándo y cómo sacas tiempo para estudiar? Pues mirar, yo cuando empecé con la universidad, que hace ya mucho, dedicaba un 70% al estudio y un 30% a lo mejor al entrenamiento y al rendimiento. A medida que iba pasando etapas, pues iba amoldándonos. Entonces, a día de hoy, sigo haciendo un máster a distancia con la UCAM, un MBA de dirección de empresas y tenemos la gran suerte de que algo online nos permita hacerlo desde cualquier sitio. Y también es cierto que gracias a la UCAM, pues nos dejan adaptarnos muchísimo los horarios, los plazos de entrega y ahora mi prioridad sobre todo es muchísimo más el deporte. Y cuando tengo tiempo, pues lo dedico a estudiar. Pero siempre me preguntan, ¿qué eres tú eres? ¿Qué es tu referencia? Y lo guay es que yo siempre digo como que me configuro uno, ¿no? Me configuro uno de los poquitos de muchos. Y he tenido la suerte de vivir de cerca con muchos deportistas y me he quedado con cosas geniales de cada uno. Y eso es lo que al final, bueno, pues adquirimos también nosotros conocimientos, experiencias y mola mucho porque, bueno, te construyes como un referente, ¿no? Que es lo que para ti más valoras, más admiras de la suma de todos esos deportistas. ¿Qué deporte fuera de la marcha? ¿Te gustaría ser oro olímpico? Pues es que al final un oro olímpico, yo creo que, vamos, tiene el mismo valor en todos los deportes porque, uff, o sea, ya eran los juegos puestas, pero es que conseguir un oro olímpico ya, vamos, es la caña. Es que imaginaros ser el mejor del mundo, de tu trabajo. Pero mira, os voy a contar algo. A veces lo he pensado muchísimo. Yo, si no fuera deportista, creo que algo que me encantaría, porque es que tiene que ser, vamos, o sea, algo que sea similar a la adrenalina que vemos los deportistas, creo que es ser cantante. O sea, me parece brutal. O sea, estar en un escenario allí y cantar y ver a todo el mundo ahí emocionado. Es como cuando nosotros cruzamos meta, ganamos una medalla, ¡buah! O sea, es que se levanta todo el mundo. Es que España, vamos, eso vibra que no veas. Pues lo mismo cuando suena una canción y estamos todos ahí súper emocionados, me parece, vamos, una pasada. ¿Qué piensas con todo lo que se montó esta semana en relación a la marcha? No tenemos muy claro qué pasa ahí dentro, qué secuestre. Hemos tenido reuniones, bueno, pues para que nos informen cuáles están siendo los procesos de cara a qué va a pasar. Ya no solo los Juegos de París, que de momento ahora sí que ya parece claro, aunque bueno, a día de hoy tampoco está la cosa como para quedarse tan tranquilo. Pero ya nos han dicho cómo va a ser, aunque es verdad que no al 100%. No se sabe cómo va a ser exactamente el formato ese de los relevos de 10 kilómetros para uno. Espera que acabe el otro. Luego vuelve el mismo a ponerse en marcha. Y lo que nosotros queremos es luchar, bueno, por mantener dos pruebas. Es verdad que las chicas hemos ganado una clasificación más porque tenemos ese relevo que antes solo teníamos el 20, pero supone que han sacrificado la parte de los chicos. Y esto es injusto, o sea, nosotros tenemos igualdad, pero no es que se elimine esa parte. ¡Hombre! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás por allí? Bien, la verdad que me ha gastado bastante rápido. Aún no voy a fuego, pero bueno, tampoco estoy tratando de cuestión de eso, que nos quedan mucho para el mundial. Pero bueno, bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo llevas? ¿Trabajas mucho con la piragua o qué? Yo estoy igual. De momento, bueno, tenemos un sitio chulísimo aquí en Serra Nevada para entrenar, que no conocía encima. Y lo que pasa es que me está costando dormir. Me está costando dormir mucho. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No es que no entrenarás mucho, a ver si no vas a llegar a la cama cansado. No, no, nunca. ¿Qué falta de la sesión? No, no. Vosotros ha hecho unos currelas, pero vamos, o sea, con las colinas que os pegáis. Oye, ¿entrenáis el fin de no también? Sí, hasta el sábado. El domingo sí que... Bueno, el domingo nos ha puesto descanso activo, subir al veleta, que está a 3.400 metros, y aquí estamos a 2.300, así que nada. El descanso, el día de descanso, ¿eh? Mil metrillos de nivel de nada, eso que es para un deportista, nada. Nada, nada. Bueno, darle cariño, ¿vale? Un besazo a ti y a todos. Chao, nos vemos. Chao, adiós. De nada, que voy a desconectar, que ha sido un placer. Volveremos a hacer otra, yo os habito. Comenten los franceses. Au revoir. Au revoir.